Amos y lo que tú me digas, con mucho gusto, y amos y con muchos abrazos, Maris, a vos. No abuses, mamá. A ver, lo que vengo a decirles es que Maris está en el testamento, Maris está en el testamento porque la voluntad del Señor de Navidades, que ustedes aprendían a vivir la vida un poco más como ella. Maris podrá ser imprudente, atraguncada y grosera, pero no tiene trampa, a ella es una de las más nobles. ¿Quién ha hecho tramos como Maris? Ciertamente. Ella, con ser obra de guía, le pide la vida que ustedes han perdido. La voluntad del Señor la aprendían a ser más como ella, incluso el de mí, que si él faltaba, va a ir al capaz de hacer una fiesta en lugar de recuperar. Ay, pues no se equivocó, miren todo esto, ¿qué se hizo? Bueno, tiene lógica, ¿no? Los pobres no se conforman con foco, sabemos a las cosas buenas y son felices. ¿Cuántas callan por qué voy a tener más moncilleros? ¿Cuántas veces podrás? Yo ve, es una manuelva, que fue bruta. A ver, ahora sí ya no estoy entendiendo nada. A ver, un momento, estoy a punto de llegar adelante. El señor Benavides dejó para cada uno de ustedes 3 millones y medio de pesos. En cambio, para Maris solamente dejó 45 mil pesos. Es para los 100 meses, donde se despreció. O sea, ¿cómo? Pues a mí no me interesa la lana. O sea, no, no me refiero a eso, chiquitos. Mira, tú eres tan triste. O sea, ¿el patrón me dejó dinero? Ah, soy un tanto que lo diaba. A la lana, chiquitos. Mira, gracias, de verdad. Ahora pide perdón a su mano, chiquitos. Venga. Y, mire, a su mamá, el cuerpo, la vida. ¿Cuál es lo que se entrega con el chiquito? Ahí está, hijo. ¿Era? ¿Algadón? ¿Qué? 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 No, a ver, bonito, espérense, déjenme terminar de decirles lo que te voy a decir, porque no me van a dejar irme nunca. ¿Cuál es el chiquito? ¿Sí? ¿Me has quitado los números? ¿Papá, su herida? ¿Qué es el chiquito así? Maldita, me robaste los números. ¿Qué? 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 Si, si. Entonces, solita, le acumulo un papel traslés. Y si. La mafia del todiste. Y adoté un muero mentestar. Entonces, eso quiere decir que... Soy verdad, ¿saben quién es queame? ¡Esc normal! ¡Gracias! La música ¡Los la música! La música understand Pero la verdad no les importa que tu mamá pueda alentiar la cola con billetes de tiendos. No se pica, no se pica, además tengo un montón de cabezas más de madera, tengo una cabezina. Y así, de la manera más pendeja, nos acabamos de enterar cómo es que el señor Bernabérez tenía tanto dinero. ¿Cómo? ¡Ah, no! ¿No has llegado mucho de tus cuentas? No, eso se tarda el pacho. Aquí traigo todo, te voy a escribir. Aquí traigo escrituras, papeles y cheques de las casas y departamentos, de los terrenos, de los ranchos, de los campos, de las escrituras, los certificados de diamantes y todo lo firmado por mi municipal. ¿Amen? ¿Es pues solo para toda tu familia va a pasar? ¡No! ¡No se ha preocupado! ¿En serio? ¿En serio? ¿Eres tan rica? ¿En serio tenías todo eso? ¡Ay, qué única que entiendes! ¿La vida? ¡Ay, señor, ya hacen mucho ejercicio! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡Ay, hijo perro, ya no voy a tener amor contigo nunca más! ¡G соответcido! ¡Güen! ¡Güen! A ver, ahorita vamos a tomar por una noche de trozo. A un seragón antevista de edad, ¿cómo no te hicieras? Y a ver, ¿qué se pronuncia? ¡Ah! A ver, ya. ¿Qué es lo que te da para que me sea el desarrollo del señor Benavides? ¿Me la aportes? No. ¡Ay! Pues, ten, que tiene que dejar por a Mari. Ya no necesita dinero como en todas. Además, Mari me robó mis números. ¡Ah, sí! Gracias. Ya novedes,,... ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!